20 años sin el Concorde, el supersónico retirado. El Concorde, el avión que rompió barreras sónicas y que hace 20 años despidió su era dorada. Ese avión no solo simbolizó la cima de la ingeniería aeronáutica humana, sino que también personificó una era de lujos y velocidades vertiginosas. Conectando continentes en un abrir y cerrar de ojos, su último vuelo fue en octubre de 2003. Aunque el retiro del Concorde marcó el final de los vuelos supersónicos comerciales, su legado sigue resonando, especialmente ahora cuando nuevas empresas intentan revivir la era supersónica. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Puedes comentar este podcast en Spotify o en YouTube Music. El Concorde, nacido de estudios de las décadas de 1950 y 60, era una visión futurista hecha realidad en el siglo pasado. Con sus cuatro potentes motores Olympus, alcanzaba velocidades supersónicas, mientras que su nariz distintiva se bajaba para mejorar la visibilidad durante el aterrizaje. Cada despegue del Concorde era un espectáculo, prometiendo un viaje transatlántico en menos de tres horas. El interior del avión, aunque era estrecho, estaba diseñado con elegancia, ofreciendo a los pasajeros una experiencia de lujo mientras volaban tan alto que llegaban a donde el cielo se oscurecía y el espacio parecía estar al alcance. Pero el Concorde tuvo su cuota de desafíos. El accidente en julio del año 2000 fue un golpe devastador, matando a 109 personas y marcando el comienzo de su fin. Aunque los vuelos se reanudaron en 2001, el mundo ya estaba cambiando. Los ataques del 11 de septiembre, junto con las crecientes preocupaciones económicas y medioambientales, llevaron a una disminución en la demanda de vuelos del Concorde. Los costos de mantenimiento se dispararon y las aerolíneas comenzaron a favorecer aviones más eficientes en combustible. En 2003, hace 20 años, se anunció el retiro del Concorde. El Concorde dejó un legado indeleble. Su recuerdo vive en los corazones de muchos aficionados a la aviación y en las nuevas iniciativas que buscan traer de vuelta los días de gloria de la aviación supersónica. Soy Félix Riaño y este ha sido un flash diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Y a propósito, en El Siglo XXI es hoy, tenemos un episodio largo dedicado a los aviones supersónicos. Búscalo en esta misma plataforma, Aviones Supersónicos, por El Siglo XXI es hoy. Este episodio ha sido grabado en Guadalajara, Jalisco, México. ¡Gracias! ¡Gracias!